de los deportistas más ricos del mundo, eso lo sabíamos, y compartió estas imágenes de su avión privado, sus megacarros, que cuestan casi más que una casa cada uno de ellos, y como si fuera poco, también maletas llenas de fajos de billetes de 100 dólares. Él dice que cuando se va de viaje, eso es lo único que lleva en su bolso de mano. Y Marisa Rodríguez celebró su cumpleaños en compañía de sus seres queridos, la nueva integrante del Señor de los Cielos recibió un pastel decorado con una foto de ella y de sus gemelitos, ahí la ven, con los pequeñines y con su querido esposo Joshua Menz, así que felicidades a la querida Marisa. Y otra muy querida es Gloria Estefan, que ayer cumplió años, y a mano izquierda tienen el pastel que le hicieron a la imagen de lo que ven a la derecha, a Lulú, su adorada perra, así que ni que hubiese sido el cumpleaños de Lulú, pero bueno, estaba rico el pastel. Y Araceli Arámbula se unió al payaso Cepillín para celebrar en México los 10 añitos de Manuelín, un niño de la Fundación Niños Felices, Niños Sin Cáncer, así que fue un lindo gesto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.